hola como están amigos y amigas bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse que hoy día voy a cocinar caigua serrano segundo vamos a hacer así que vamos a hacer un plato natural lo que nos da la naturaleza tenemos ahí miren bastante caigua serrano quichao miren todito lo que está todo verde si todo verde se hace ensalada también no sí pero vamos a renovar también tu florero ahí tenemos flores también ya entonces vamos primero recoger quichao así está el ambiente ahora está mucho mejor todo verde maíz ya pronto sale caña también choclo va a estar muy bueno y vamos a recoger quichao es este de acá miren hay bastante pero hay que verlo cuáles están maduritos no hay que ver y cuando es madurito solito revienta vamos a subir por acá mira que bastante ve este es muy bueno es natural se va por allá la planta es bastante a ver está y coge ahí maduritos o normal así también y así está bien entonces ya vamos a hacer segundo con papita hay por ahí o no acá también hay tres de ahí también coge este nosotros comemos en esta temporada siempre hay esta temporada nomás nomás o sea cuando hay choclo cuando hay choclo esta temporada hay quichao no no es que dé todo el año por eso tenemos algunas cosas por temporada por ejemplo yuyo 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 también ya pasó su temporada creo no ya ves ya pasó ahora se viene temporada de choclo quichao calabaza y consumimos bastante eso hacemos también sopita de papas con quichao y calabaza te acuerdas hay que hacer uno de estos días sopita así revienta así revienta cuando ya se está pasando solito se revienta solito se revienta y cuando está en su punto solito revienta así eso significa que está en su punto para comer a ver ya está ya no miren todo lo que hemos cogido por aquí bastante y la plantita sube para arriba miren sube para arriba y hay bastante por allá también y ahí todavía más va a haber así que vamos a hacer sopita ensalada todo esto es natural crece natural es muy bueno nutritivo sí y vamos a hacer con papita nomás será pues no con papita nomás vamos a hacer el segundo ya vamos van 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 hay que coger flor todavía ah falta flor es verdad hay que renovar tu florero sí parece leche todavía que estás viendo coliflor sí mira ya está ya parece leche todavía a ver uy ya está mira grande me he topado con este que pica cómo se llama este de acá no se puede tocar porque te pica le he cogido pero a Tony no le pica sí mire está bueno parece leche todavía no acá hay otros estos son naturales coliflor para hacer saltado qué flores has encontrado las rosas de chispas chispas no muy bonito este rojito con blanco chispeada y es otro no otro tipo sí otro tipo este es rojo ya para mí tiene varias varios colores de rosas sí hemos venido a la otra huerta y aquí tenemos más flores que ya se están pasando hay que coger miren rojito y pues más de abajo es rojito rojito este tiene guano pues no grandes está sí buenos tallos a ver toma voy a buscar otros colores nadie recoge acá tienes bastante mientras que no estás acá todo se pasa ahí tenemos calabaza también bastante vamos a buscar qué hay por acá ese flor de placo de allá también coge ya este de acá quiere también ¿de abajo? ¿de abajo? pero todavía no madura ya mira ahí coge este ya está este margarita es bonito ¿esto no me has sabido? sí ¿hay más? pero hubieras cogido para otro floresta ya nos vamos ahora sí a hacer rico almuerzo sí, sí vamos ya lavaste papa sí aquí tenemos papa para zangochar papa de puna y aquí he traído cuando he ido a viaje pelado de cebada cebada ya que nosotros no hacemos o has comprado he comprado compré para comer así crudo pero no llegué a comer y me lo traje y ya quiere malograrse hay que hacer ahora ya vamos a echar porque tenemos que echar vamos papa ya vamos a ir zangochando papa ahí porque el que echar es rápido creo ¿no? sí, rápido va a cocinar ya papa se demora un poco muy rápido a mí es pásalo este una vez más vamos a echar pelado miren cómo es pelado de cebada muy bueno compré en pomabamba eso mam ¿lo has comprado? pomabamba así ve y ahora está ahí sí es rico ¿no? sale rico sí está se hace sopita mazamorra todo eso así este vamos a hacer un día conmigo este pelado y vamos a hacer mazamora sí ya ya tenemos ahí cualquier mañana vamos a hacer ya tenemos ahí para grabar entonces haciendo pelado de cebada y mazamorra ajá mazamora con chancaca ya y este con azúcar sale rico con canela así quedamos entonces miren cómo quedó tu flor es más ya más de una semana creo ¿no? sí seguro también estás que vas al viaje pues ya por todo seguro le falta agua también los únicos que están sobreviviendo son los de acá vamos a renovar ahorita aquí ya estás preparando ya ya está acabando voy a sacar su pepa hay que reventar ah tiene pepa pues no miren este así se revienta así se saca no tienes que saber reventar cuando ya está maduro es negro su pepa ¿no? sí y cuando no es así todavía verde por ejemplo este va a ser verde ve ya ahí tiene su huevo también creo ¿no? ajá hay que sacar eso porque su comida es cáscara no más ajá eso no cocina aquí eso no cocina no aquí ya ya hemos cambiado tu florero ¿qué tal quedó más? bonito está mira resalta bonito las rosas chispeadas ajá está bonito este se llama margarita margarita ¿qué color es? un tipo un tipo yendo para morado morado y blanco blanco ajá aquí ya está todo listo ya y estoy haciendo adres también ya estás haciendo adres cebollita cebollita y aquí tu papa ya se ha cocinado demasiado creo o no ya pues te ha puesto más amor falta azúcar mucha hervida sí pues mucho se ha hervida nos hemos olvidado de la papita los que son hueiritos es pues hueiros que el de mina después ya estás haciendo adres cebollita y ajos aceite nada más y ahí y ahí se tiene que zancochar esto ¿no? es fácil de preparar sí cuando ya zancochamos o sea echamos agua un poco y ahí se tiene que zancochar solito ajá como colas y se cocina ya ya va a estar buen así entonces a ver cómo va pelado de cebada cebada ahí está ya está cocinando ya está cocinando ya está reventando ¿no? sí poco ojalto ya ¿ya vas a echarlo ya? sí tiene que zancocharse ¿no? sí sí ¿cuánto tiempo será? una hora dos horas será una hora máximo una hora ahí está caiba qué rico verdecito súper fresquito ajá hay que ir bien un rato vamos a ver cómo se viene cocinando me parece que falta poco vamos a dejar un poco más tiene que estar suavecito ya que este es durito ¿no? cuando hemos cogido me parece que falta vamos a dejarlo ahí aquí hemos pelado un poco de papa ¿ya vas a servir? sí con esto a ver ¿qué tal la salida? es un plato natural de la huerta a la olla ajá igual papa también es lo que hemos traído a la puna lo que hemos cosechado muy rico eso es lindo mira verdecito verdecito así tiene que quedar suavecito sí suave bien cocinado está segundo de quichao o caiba serrano nosotros lo llamamos quichao pero algunos no saben comer ¿no? sí es rico es muy rico es suavecito sí su caldo todo tiene ahí está ya está ya está es tu plato aquí tenemos este mote de cebada ya vamos a probar a ver qué tal ha salido rico ha salido se ve nomás ya que ha salido rico no es sabroso tiene otro gusto sabita también sí y cuando comes pues tienes una sensación de no sé como estar comiendo algo no está muy rico bien rico es bien delicioso antes nosotros más comíamos de estos segundos segundo segundo el casqui en caldo de papas ¿no? en esta temporada pues ensalada también hemos probado la vez pasada sí hemos hecho ensalada también así con canastas cogíamos no veíamos varios siete ocho para nueve personas así sí está muy rico con su papita su caldito miren qué rico no sé es para qué también es remedio dicen claro es natural debe ser muy bueno para todo vamos a probar pelado este compré en Pumabamba Pumabamba cebada siempre es meloso ¿no? sí bien meloso está rico cuando se enfría todavía más se pone meloso vamos a hacer más sonoras nosotros hacer pelado hay que hacer pelado nosotros también de trigo de trigo también de trigo cebada maíz para que haga pelado de trigo vamos a buscar peón todavía tediosas ¿no? para hacer bastante porque ya se terminó también pelado ya no allá así que amigos hemos preparado un exquisito plato segundo lo de quichao miren vamos a compartir les vamos a ir compartiendo más platos yo salí de viaje por eso no hemos estado subiendo videos pero ya seguramente vamos a estar ahí compartiéndole más platos tenemos oyuco también para hacer ¿no? sí oyuco picante de oyuco mi papá ha traído ahora la puna y ya se vienen platos naturales y exquisitos muchas gracias a todos ahí y mándale saludos a todos tus nuevos suscriptores los fieles los antiguos todos para todos ellos un fuerte abrazo un saludo especial para mi hija Dora para mi nieta este Arianna para Yamili también un fuerte abrazo para mi hija Vanessa su hija Cayón su hija Michelle para las mamitas como yo que son por ejemplo a este machecita para machecita Raquelita también para Raquelita especial un fuerte abrazo así que ya nos vemos gracias a todos chau chau muchas gracias chau chau chau